Y muy buenas a todos, jóvenes y bienvenidos a otro capítulo del canal Master Diminium desde Drakensan, servidor Eredur Vamos a continuar por aquí un poquito con la subida del personaje, ¿vale? Véis que todavía después del evento me falta un huevo por subir Y, bueno, vuestros últimos comentarios prácticamente en todos los vídeos Ha sido lo del tema de que me pillaran los pergaminos A ver, os explico un poco lo del tema de los pergaminos Tengo cuatro, ¿vale? O sea, los pillé antes de que pasara el tema de la oferta y los pillé Pero me gustaría hablar un poquito con vosotros sobre lo del tema de lo del premium, ¿vale? Voy a volver un momento a King's Hill, bueno, King's Hill o ya el TPT, me da igual Para vender las cosas que llevo encima Hablemos un poquito sobre el tema de lo del premium Porque es otra cosa que me habéis estado preguntando bastante Un poco referencia sobre Drakensan, si es un juego de pay to win, si es un free win, etc, etc Drakensan, tal y como está configurado, tal y como lo tienen hecho la gente de Bitpoint Es un juego de pay to win, pero basto, además, o sea, es un pay to win En toda regla ¿De dónde nos sacamos que es un pay to win? Porque hay gente que dice, no, pero tú puedes jugarlo y no te hace falta pagar nada Correcto, vamos a ver, o sea, tú puedes jugarlo y no pagar nada Pero sí que es cierto que como tengas un premium Pues te pasas un poquito por lo que viene siendo así en Tolmanglar El juego, ¿vale? O sea, muy fácilmente En el sentido de que como le dediques tiempo y luego después aparte tengas hecho el premium Pues ya sabes que sacas un huevazo de cosas El sello este que dije al final me lo iba a quedar o lo iba a tirar, tío Tu-tu-ru-tu-ru-tu-ru Dije que lo iba a tirar Vale, pues fuera Ya pillaremos alguna cosilla mejor Tengo por aquí los peridotos estos Que esto sí que no sé todavía qué hacer con ellos Porque me dijisteis que se podían combinar ¿Vale? Y hacer un peridoto más interesante Pero no es el caso Los ojos de estos los voy a tirar Me voy a guardar solamente los otros Y esta Esta es la gema que quiero ponerme Daño crítico, 5% aumentó la velocidad de ataque El 1, 1%, lo tengo que poner en manto Cabeza o manto Vale, cabeza o manto Os voy a ir a la cabeza Vale, entonces, básicamente, el tema es lo del premium ¿Es importante tener un premium? No, no es importante, o sea, tener un premium Es únicamente si queréis gastar Los dineros, ya está, ¿vale? O sea, podéis pasaros el juego tranquilamente Sin necesidad de estar metiéndole pasta Para nada en absoluto, ¿vale? O sea, para nada en absoluto Entonces, temas importantes Con lo del premium ¿Qué tenéis que tener en cuenta a la hora de decidir Si queréis hacer un premium o no queréis hacer un premium? Vuestro objetivo y cuáles sean Vuestros gastos, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos, por ejemplo Un chaval que dice Vamos a ver, yo no tengo fuentes de ingreso No tengo fuentes de ingreso Pero me gusta mucho Drakensan Y entonces, como resulta que quiero ser el mejor en Drakensan Pues voy a hacerme el premium Porque así subo más rápido Y consigo gemas Y todo ese tipo de mierdas ¿Vale? Y soy un emocionado de la vida Bien, correcto En ese momento Tú llegas y dices Vale, ¿te apetece ser el mejor en este juego? ¿Y después qué? O sea, planteatelo seriamente Tú terminas ¿Vale? Te has cogido Tienes un personaje de la hostia Y entonces, ¿qué hacemos? Vendemos el personaje Vendemos la cuenta Lo borramos Hacemos un personaje nuevo Y hemos terminado ¿Vale? O sea, ya tenemos todo hecho Y entonces dices Vale, me he gastado Mi sueldo de la semana En el premium ¿Vale? Porque mi papá me lo paga O lo que sea O lo he sacado con los ahorros que tenía De lo que me ha dado mi abuela Para la universidad Todo ese tipo de cosas Y dices, vale, pues a lo mejor te estás gastando Un dinero que no era necesario ¿Vale? Entonces, en ese caso ¿Recomiendo coger el premium? Pues sinceramente no Si juegas por ocio, tío Juega por ocio Ya está No tiene más O sea, si te apetece jugar Y disfruta de Drakensan Disfrútalo En toda su extensión No hace falta que te gaste dinero Para jugar a Drakensan ¿Vale? Entonces, eso por un lado Pero luego por otro lado Tenemos el tema de, por ejemplo La persona que dice No, bueno, yo es que Tengo mis ingresos Y me gasto el dinero Es lo que me sale de la punta del rabo Correctísimo ¿Vale? Por mí, como si coges los billetes de 5 Los enrollas y te los fumas O sea, me da No puedo decir nada al respecto Porque a mí Realmente me pasa eso mismo ¿Vale? O sea, yo puedo gastarme el dinero Pues me lo gasto Porque me apetece Simplemente ¿Correcto? Correctísimo Vale Ahora Dentro de ese perfil Encontramos un detalle A tener en cuenta Mi caso, por ejemplo Yo tengo el premium Porque Porque llevo una serie ¿Vale? Llevo una serie Uy Un grupo de teclas Me han dicho que al escorzar este Le da un poco así por el orto Que normalmente no le daba tanto Vale Ok Bueno Entonces Mi caso Yo tengo una serie ¿Vale? Tengo una serie Y por tanto Y por tanto Pues Dentro de mis intereses Está el de Dios Estoy quieto Hostia Finalmente me ha reventado Qué cabrón Bueno Me interesa mucho Lo del tema de poder salir rápido Por ejemplo Con lo del tema ese De lo del resucitar ¿Vale? Resucito aquí No me tengo que ir a la ciudad Podría resucitar por Anders En algunos casos Porque bueno A fin de cuentas Yo cobro Anders Digamos O sea A mí me dan Anders Cada Cada día Si me conecto Si no me conecto Pues me dan una mierda Pero bueno El caso es que No sé si me entendéis Por dónde voy Que puedes tener Una serie de ventajas Que en mi caso Para ir más rápido Y no hacer los vídeos Ultra aburridos Pues me viene bien ¿Vale? Simple, pura y llanamente Joder Vale Ahí os quedáis ¿Vale? Entonces en mi caso Por ejemplo Pues lo del tema De lo del premium Me viene bien Por eso Si me notáis Que de vez en cuando Estoy así como un poco Gangoso Es que todavía sigo malo ¿Vale? Estoy todavía Convalesciente De lo mío Y sigo Esputando mocos Ahí aburrir Pero bueno El caso es que A lo que iba Que el tema De lo del premium Sinceramente Si no es Por un tipo de motivación En plan de A mí me da igual No os lo recomiendo Tenéis por ejemplo Para la gente Que Chavales ¿Vale? Tenéis un montón De juegos gratuitos En steam Evidentemente Eso ya lo sabréis Que si os apetece jugar Podéis descargaroslo Hay mucha mierda Pero hay juegos buenos Si esa es vuestra motivación Pues resulta que Estáis contraviniendo Digamos ese principio Que os habéis creado Vosotros mismos De decir Juego por ocio ¿Vale? Y juego porque el juego Es gratuito Porque en el momento En el que le empezamos A meter pasta El juego ya no es gratuito ¿Vale? Importante Que lo tengáis en cuenta No os llevéis Por la motivación Del tema De ser mejor Que ¿Vale? Bajo mi punto de vista Es algo que es un poco Absurdo Esto es un juego En el que No hay límite Para la pasta Que le quieras meter ¿Qué quiero decir con eso? Que puede llegar El momento En el que Una persona Por lo que sea Resulta que le haya metido Más pasta que tú Y tenga mejor personaje Supongamos por ejemplo Un colgado de la vida Que le mete Mil pavos al juego ¿Vale? Y le mete mil pavos al juego Vas a llegar tú Y le vas a meter Otros mil pavos Simplemente por ser mejor que él En todo eso ¿Quién gana? Gana al final la compañía ¿Vale? Y la compañía Ya ha demostrado Varias veces Que bueno El usuario Lo cuida A su manera ¿Vale? O sea Nos dan los códigos ¿Vale? Porque nos traen códigos Hace poco Pero son códigos Que digamos Que entre comillas Lo que hacen Es únicamente Mantener La línea De saber Que si tuvieras Un premium ¿Vale? Por eso te dan El premium de luz De vez en cuando Tu vida sería mucho mejor En En Drakensan En 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 Duria Etcétera Etcétera Pero ¿Qué queréis que os diga? A mí como Como recompensa No me sirve Entonces Tema de ¿Para qué sirve un premium? ¿Vale? Para quien no lo sepa Un premium te da una serie De ventajas Bastantes ¿Vale? O sea Da bastantes ventajas Pero da ventajas Que lo único Que implican Es un crecimiento Más rápido El personaje Ya está ¿Vale? O sea De eso es de lo que va Al final Uy ¿Qué me han dado? Ah El del desafío El diario De De los 100 Vale Vamos a coger El de los 300 Es más lento Tío Pero me da un poco igual A ver Aquí Desafío de diarios Gracias Os voy a enseñar un poquillo El tema Lo del premium Ese Fondo de objetos No Aquí 300 Porque total Los voy a matar Por cierto Voy a ponerme ya El primero de los pergaminos Ya está ¿Vale? Que no me lo he puesto antes Vamos a ver si realmente Se nota en algo Y bueno Básicamente es eso O sea Si tu objetivo es Acabar pronto con el juego Ponte un premium Si tu objetivo Es Eh Tema de Ir más cómodo en el juego Ponte un premium Si tu objetivo es Regalar dinero Ponte un premium ¿Vale? O sea Puedes tener un montonazo Me ahogo yo solo Puedes tener un montonazo De excusas Para ponerte un premium ¿Vale? Pero Sinceramente Eh Absolutamente todo lo que hay en el juego Se acaba consiguiendo con el tiempo ¿Vale? Quizá los Sanders Sea lo más complicado El tema de completar un evento Cuando no tengas para resucitar No tienes piedras de alma Etcétera Etcétera Pues si que pica un poco más Pero es que al final Eh Lo puedes conseguir todo Con más tiempo Si Pero lo puedes conseguir Disculpar Pero es que Me ahogo yo solo En mis propios En mis propios mocos Estoy ahora mismo Como en la película Los cazafantasmas Bueno pues el caso es ese Esto es una crítica Para la gente que tiene premium No No puede ser una crítica Para la gente que tiene premium Porque yo tengo premium ¿Vale? O sea Es simplemente aclarar La Las motivaciones Que podríais tener Cosa que me las habéis preguntado O sea ¿Para qué Para qué sirve tener un premium? Bueno pues sirve para eso Para avanzar más rápido En el juego Entonces Hay distintas Mejoras Digamos Que puedes conseguir Desde el tema De poder resucitar En el sitio El tema de los Anders diarios El tema de De la recompensa Del 10% de experiencia En el caso del premium normal El 20% En el caso del premium deluxe El tema por ejemplo De De las Ventajas De Del 20% También en la recompensa De los puntos de honor 10% En el caso del premium normal Tema de Yo que sé Hay muchas cosas Muchas razones Por las que os Podríais hacer un premium Uy Un segundo Telefono Epa Y ya estoy Vale que Como suele pasar Me llaman por teléfono Mientras que Estoy Grabando Tipical 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 De las cosas Esas que me ocurren Nada más que a mi Vale pues Pues nada Básicamente eso que os decía Lo del tema de los premium Como me habéis estado preguntando Un poquito Por ello Pues Pues es cuestión de De Que saquéis vuestras propias Conclusiones De para que queréis el premium Vale O sea no No es otra cosa Si en vuestras conclusiones Os sale positivo Pues para adelante Vale Que Vuestro objetivo Es jugar Probar más cosas O sea no No sé No os cerréis Únicamente a gastar dinero aquí Yo Porque estoy un poco Entre comillas Encerrado En el sentido de que Está la serie Os gusta mucho Lo del tema Lo del Dragon Sun Etcétera Y entonces bueno Pues eh Tengo el premium Para ir más Más rápido Con los temas De los eventos Etcétera Etcétera Pero eh Mi recomendación Siempre Es que eh Os lo examináis ¿Vale? Siempre Examinar Cuál es Vuestro interés Que es lo que Quieréis hacer Etcétera Va Ya está Con eso me acabo de quitar La mitad del curro Vamos a quitarnos La otra mitad ahora Ahí estamos Vale Y sacamos por aquí Otro poquito de esto Me estaba diciendo Más Sigan Lo del tema de Eh Bueno Pues que Tal y como va Esto Que es cuestión de farmear Simplemente Y de ir subiendo Un poquito de experiencia Para conseguir Completar esto Porque ahora mismo Bueno Voy a entregar Esas misiones Dentro de poco Porque ya no me queda Mucho afortunadamente Pero Pero no tengo mucho más Que hacer la verdad Con el mago De momento Ya tendremos que Hacer paralelos Y todo eso Así que ya Llegará el momento Y bueno Respecto a lo de La respuesta de De Bigpoint Fueron muy educados O sea A ver Ellos me Me dijeron Me dijeron las cosas Como eran No No me puedo quejar En absoluto Por nada de todo eso Porque Porque bueno Estaba todo muy bien Explicadito En plan de Que Que ¿Cómo era? ¿Cómo fue? Alabamos No fue Alabamos Ah No me acuerdo exactamente Cómo fue ¿Vale? Pero fue una frase de esas Que dices Ok Que sí Pero que Que me como una mierda ¿No? Y bueno Pues en eso quedo Madre mía Como viene el bicho Ahora que me he decidido A lanzarle esto Es cuando se mueve Tío Ya es mala suerte ¿Vale? Y tú También Vamos a dar unas pocas vueltas Para que no me dé Y ya está Esto lo voy a quitar Que de momento No lo necesito Llave del santuario Realmente no sé Por qué sigo cogiendo Llave del santuario No me hacen tampoco Ya falta Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? No No quiero derrotar A destructors 10 Venga Me parece bien 10 Así que Bueno Pues Básicamente Quedó todo Bien ¿No? Pero Me extraña Que una compañía Tan grande Como Bigpoint No tenga ningún sistema De colaboración Yo que sé O sea No por nada Sino porque Yo veo Que hasta la compañía Más pequeña Tío Y cuando digo La más pequeña Me refiero A la más pequeña Está dispuesta A darle algo A un youtuber Para que le haga promoción Porque es que eso al final Es promoción de esos juegos ¿Vale? Entonces Si que es cierto que Me he quedado un poco Con la película Es decir Bueno A ver Yo estoy haciendo ahora mismo Una promoción gratuita A Drakensan Bastante grande Porque de hecho Ha habido mucha gente Que ha vuelto al juego Gracias simplemente A ver los vídeos Dicho por ellos No porque lo diga yo Sino porque Ellos mismos me lo han comentado Es joven macho Llego un tiempo sin jugar Pero Pero voy a volver Simplemente porque Me he vuelto a picar Viendo los vídeos O gente que Directamente no jugaba Ha llegado al canal Por otras cosas Y ha dicho O sea pues no está mal Voy a meterme O sea que La promoción que yo le hago En ese sentido a Bigpoint Es bastante grande Y ya os digo Yo no pedía O sea Porque no les pedí nada No les dije tampoco Oye pues mira Si me regaláis No, no, no En absoluto O sea les pregunté Que cuáles eran Sus formas de colaboración En plan Pues yo que sé O sea a lo mejor Me decían pues mira Nosotros podemos Podemos hacer un sorteo exclusivo Para yo que sé Algo Para la gente de tu canal O directamente Decirme pues mira Tengo tal código Que puedes introducirlo Porque son códigos Que damos para X cosas Yo que sé O un código Que te digan Pues mira O simplemente Mira te vamos a dar un premium Para que lo tengas Para que en los vídeos No tengas problemas Yo que sé X cosas que podían hacer Oh tío Pero si me estaba quitando Porque iba lento Me han dado con algo Que Me cago en la leche Me cago Yo que sé Muchas Muchas posibilidades Que se me ocurrían O directamente Yo que sé Simplemente Una mención Un agradecimiento En plan de De alguna manera Yo que sé Si no Que ya os digo Que yo no pedía No pedía aquí Maravillas Ni nada por el estilo O sea Lo único que pedía Era el tema De bueno Pues que lo supieran De alguna manera Que se está haciendo Un trabajo para ellos Porque esto a fin de cuentas Es un trabajo No lo olvidemos Que evidentemente Estamos jugando No lo estamos pasando bien Pero En el momento En el que tú Estás haciendo Estás haciendo una labor Esto es definición De Aquí en España ¿Vale? Definición de trabajo No sé si en otros sitios Será igual Pero Se entiende por trabajo Cualquier actividad remunerada ¿Vale? Y de hecho Actividad Remunerada o no Continuada en el tiempo Para que lo sepáis también ¿Vale? También se considera trabajo Tío, ¿qué pasa? Me ha salido ahora otra vez Otro de estos ¿Es el día De esta gente ¿O qué? ¿Y nadie me lo ha visto? Muérete, muérete, muérete Muérete Ahí estamos Vale Entonces, bueno Pues Me sorprendí Me sorprende, ¿no? Me sorprende realmente eso Que no tenga ninguna forma De colaboración Y en ese caso Es cuando Realmente el otro día Me estuve planteando Bastante seriamente El tema de De reducir en el canal El contenido de Drakensan Porque no estoy dispuesto A hacerle publicidad Gratuita a nadie ¿Vale? O sea O sea Os lo digo Os lo digo como lo siento Me ha pasado Con algunos vídeos Que yo a lo mejor He subido un vídeo De un juego Por gusto ¿Vale? O sea Vídeos de simplemente Pues a lo mejor Un juego que me ha resultado Interesante En un momento dado Y tal Y resulta que No No por el juego Sino por los creadores De la música Me encuentro con que Tengo una reclamación ¿Vale? Una reclamación de contenido Con lo que yo ya Paso a no cobrar Los cuatro céntimos Que me puedan dar Por ese vídeo Y bueno Pues Sinceramente Muchas de las veces Y cuando digo muchas Me refiero a A prácticamente El El 80% Por lo menos De las veces Que me falta una reclamación De este tipo El vídeo lo elimino Y lo elimino Por una sencilla razón A ver Si tú me estás diciendo Que el juego Lo puedes utilizar gratuitamente ¿Vale? Porque es lo que ponen Juego gratuito Cosas por el estilo Yo lo subo al canal Te estoy haciendo promoción a ti Me lo paso yo bien Y con eso Pues yo consigo Mi parte ¿Vale? Yo hago mi trabajo Y si saco algo Suscriptores Tal, lo que sea Lo saco yo ¿Vale? Entonces cuando me saltan Reclamaciones de la compañía Que ha hecho la música Para el juego Me toca la moral Pero cosa mala ¿Vale? O sea No os hacéis una idea Y hay muchas veces Que la quito Directamente O sea Quito la música O quito directamente El vídeo Y ya está Y me quedo tan ancho Que lo siento Por los creadores De música y tal Pero es que Cuando no te avisan Ese tipo de cosas Si te encuentras luego después Con la reclamación Pues me toca bastante la moral Para que no me vas a engañar Y entonces como es un trabajo Que yo ya he hecho Porque a ver Mi trabajo es jugar ahora mismo Con los vídeos Me refiero Si efectivamente O sea El trabajo es eso Pero también mi trabajo es Mirarme las cositas nuevas Que vayan sacando Hacer todo el tema Bueno Los eventos Explicarlos El tema de estar comentando Todo esto Porque bueno Al fin de cuentas Hacer un libro Es escribir ¿No? Solamente eso ¿Vale? Podemos reducirlo De esa manera Entonces Si hacer un libro Es escribir Jugar a un juego Es jugar Y ya está ¿No? Ya está No tiene más Entonces Si lo reducimos De esa manera Claro El trabajo no es No es nada Pero para mí Si supone El hecho de sentarme aquí Comentaros Hablar Etcétera Etcétera De mirarme todos los Codiguitos Las historias varias Tal Que bueno Muchos de ellos Aunque los miro Cuando os voy a decirlo Ya hay muchos Que ya lo sabéis ¿No? Porque también lo veis por ahí Por Twitter Etcétera Contestar todos los mensajes Del canal Porque me gusta Contestar a la gente Todo ese tipo de cosas También forma parte del trabajo Y se lleva tiempo Hay veces que a lo mejor Llego por la noche Y me encuentro 50 mensajes 50 mensajes Y me pongo Uno por uno Me los leo Y los contesto Casi todos Hay algunos que No tiene mucho sentido Contestarlos ¿Vale? O sea Yo que sé Bueno Pues vídeos que simplemente Los dejo con un me gusta Y ya está ¿Vale? Tampoco O sea vídeos Comentarios Pero bueno Con esto Básicamente lo que os quiero decir Es eso El tema de De Bitcoin Pues eh Tienen su política Ya está Pero como no es una política Que favorezca a los jugadores Eh No favorece tampoco A la gente que hace Por el juego Porque También es cierto Como lo habéis comentado Muchas veces Lo del tema de Yo que sé Gente A mi me ha pasado De hecho Que en un momento dado Eh Utiliza el foro Para Para explicar cosas O sea El foro español ¿Vale? Eh Suben a lo mejor Una explicación De algo en concreto O yo que sé En mi caso Por ejemplo Subí unos vídeos Y tal Y Y me banearon Durante dos días Porque Bueno pues Empecé a subir En un hilo Empecé a subir Todos los Todos los vídeos Eh Abriendo Eh Mensaje nuevo Por cada vídeo Y es que Supuestamente Eso no lo podía hacer así Porque tenía que coger E ir editando El mismo tema Que yo había abierto E ir subiendo ahí Los Eh Los Eh Vídeos Tal Vale Bueno Sus políticas ¿No? Pero Realmente Yo lo que saqué de lectura De eso Es que al final La gente que se preocupa Por hacer algo La gente que se preocupa Por denunciar O por comentar Cosas que no funcionan Bien en el juego Al final Se ganean Eh Se ganan Eh Unos baneos Muy ricos ¿Vale? Pero muy ricos Así que Yo que sé Funciona 100% Draken San A tope Tal No Cobran por todos Nosotros Si Le hacemos Publicidad Gratuita Si ¿Tienen que gastar Ellos dinero En publicidad? No Así que Yo que sé Por eso Llega el momento En el que Hablo seriamente Lo del tema Lo del premium Porque sé que Eh Tengo una Una posición Digamos ahora mismo Eh Muy condicionante ¿Vale? En el sentido de que A mi me veis que tengo premium Y dice la gente Ah quiero tener premium No yo tengo premium Porque lo estoy utilizando Para lo que lo estoy utilizando Examinar cada uno Si queréis el premium O no queréis el premium Con eso no quiero decir Que no compréis el premium En absoluto Quiero decir que examinéis Realmente que es lo que queréis Que es importante ¿Vale? Porque a lo mejor Os encontráis A mi me pasó Con el lineage Bueno me pasa con muchas cosas En general ¿Vale? Pero Eh Me pasó sobre todo Con el lineage Eh Tío ¿Qué iba a hacer yo? Yo iba a hacer algo Bueno voy para adelante Iba a hacer algo tío Pero no me acuerdo que era Bueno Me pasó Cuando empecé a jugar al lineage Para mi lineage Fue Eh Un descubrimiento ¿Vale? Yo no había jugado A ningún MMORPG Empecé a jugar Por los colegas Que me dijeron Tío métete a esto tal Eh Creo que fue De hecho por Whisper Por el primero que empecé a jugar Luego después ya poco a poco Se fueron Eh Uniendo más colegas Y tal Y al final Acabamos bastante jugando De la panda de allí de Murcia Y para mi fue un descubrimiento Fue Fue un Un idilio amoroso Automático Porque era un mundo abierto En el que podía jugar con mis colegas O sea Aquello fue Maravilloso El estar subiendo un personaje Eh Estaba interesado por toda la historia De De lineage No contaban una mierda Estábamos en un servidor pirata Lo que suele pasar cuando era joven No teníamos dinero Para pagarnos el El acceso Bueno Nuestras cosas varias Nos gastamos el dinero Eso sí En la descarga del juego Lo original Así que lo compramos Y el caso es que había un paquete Que te daban El libro Y luego después aparte Te daban una copia Una copia digital Del juego Una copia digital No Era una copia física Lo mandaban a tu casa Y tenían un libro En el que Con ilustraciones y tal Y contaban todas las cosas Y me dijo mi madre A ver Si a ti te gusta mucho Te lo compro Pero porque te guste mucho Vale Y me lo dijo Y sinceramente Cuando me dijo eso O sea Yo estaba en plan de Me lo quiero comprar O sea Me lo quiero comprar Porque me encanta todo el universo este Me parece maravilloso y tal Pero cuando me dijo ¿Realmente lo quiere? Ahí fue cuando dije yo Hostia Pues yo que sé O sea Yo puedo jugar igual ¿No? O sea Puedo jugar al juego Estoy jugando en un servidor pirata Podría jugar en el oficial Sí Podría jugar en el oficial Pero esto al final Va a ser un gasto mensual O sea Yo todos los meses Voy a tener que dar un dinero Todos los meses Le voy a tener que estar diciendo A mi madre Que me pague ese dinero Y Y fue en ese momento Cuando dice Tampoco pasa nada Hay otras cosas para hacer Y Y me pasé a otros juegos Automáticamente Simplemente por eso O sea Continué jugando durante un tiempo Hasta que me aburrió Realmente El Y en el momento en el que Me empezó a aburrir ya El Inage Lo dejé Porque ya llegamos a un punto En el que bueno No teníamos mucho más que hacer Ya habíamos hecho un clan Ya bueno Estábamos ya un poco En la ruina Digamos Y me pasé a otras cosas Y cuando llegué aquí A Ciudad Real Tuve la inversa Mi jefe Jugaba A World of Warcraft Que lo conocéis De hecho Al Bueno Tiene varios personajes Vale Pero Lo habéis visto En los vídeos de counter En el canal Porque me Bueno Estuvimos ahí Acompañándonos mutuamente En nuestra aventura En el counter Yo seguí El sequedo No No le termino de molar Porque bueno Las cosas que pasan Cuando No juegas mucho Al counter Se nota mucho Que te baja el line Y toda la historia Y se te empieza a dar Un poco con el culo Coño Hola chaval Que se le ha reseteado Toda la vida Toma bugazo De puta madre O sea Estaba para morirse Y de pronto se le ha reseteado Toda la vida ¿Qué me estás contando? Que falso Pero que falso Venga va Y me ha destrozado Al guardián De una Vale Ok Pero que Que jodidamente falso Está siendo esto ¿No? Y ahora que ¿Te vas a resetear Otra vez entero o qué? Que te mueras Coño Joder Bueno Pues me pasó La inversa Yo llegué A ciudad real Y me dijo Pues mira Yo jugaba a Warcraft Y le dije Pues yo jugaba a Lineage Digo Pero hace ya mucho tiempo Que no he jugado nada De todo esto Y me dijo Pues mira Si quieres Echamos una partida Lo ves Y me cuentas Tienes una suscripción De Gratuita Que puedes estar jugando Durante 5 días O hasta level 15 Creo que era Cuando yo empecé Y dije Vale pues voy a probarlo ¿Y qué es lo que ocurrió? Que me moló Me moló Y me moló mucho Lo vi interesante Gráficamente No me gustaba De cuando vuelves a jugar Con la enana En el próximo directo Lo verás Lo verás más adelante Lo de la enana No os preocupéis Volveremos a jugar con ella Porque el mago Al mago le queda poco Y bueno Pues el caso es que Que me gasté Me gasté los 12 euros Que valía Que valía El tema de De lo que era La La El mensual ¿Vale? Con eso tenía acceso A lo que era El juego básico Y luego después ya me compré La primera expansión En el Burning Crusade Después del Burning Crusade Me gasté De nuevo la pasta Y Hice la parte Del Grat of the Lich King Que lo gocé muchísimo Muchísimo O sea Una forma vasta Yo creo No he jugado tanto En toda mi vida Un juego Luego después ya Llegó el Miss of Pandaria Que se Ya lo jugué Lo jugué tarde No Vino primero Cataclinks Que Cataclinks también O sea Lo gocé muchísimo Porque aparte Tenía todos los libros Y todo eso Y bueno Pues lo seguí al mismo tiempo Con los libros Y la expansión Y fue maravilloso Me gustó mucho Me hice toda la expansión Pero luego después ya no continué Con las instancias Me quedé únicamente Con la parte esa Creo que llegué Llegué a derrotar A A A Orgrim ¿Era Orgrim? No Orgrim Martillo maldito no era Era el otro ¿Cómo se llamaba coño? El rojo con los cuernos Bueno ya no me acuerdo El nombre ahora mismo Estoy un poco Un poco Olvidaizo Porque hace tiempo ya Que no sigo nada De Blizzard Porque no han sacado libros Ni nada tío Y estoy un poco perdido Me leí El libro de Mareas Tenebrosas Creo que se llamaba O algo así Que era ¡Epa! León Suelta eso Ahí Ahí vamos Joder A ver Ahí No voy a cambiar Ya mismo Eso de sitio Tío Porque me equivoco Toda la PC No estoy utilizando La espiral Prácticamente Porque No le doy Al 7 Es que no le doy Literalmente Se me olvida Darle al 7 Vale A ver Un segundito Esto Lo voy a cambiar Que vida más dura Pero más dura Es la verdura Me da miedo Cambiar estas cosas De sitio Tío Me da paniquito Auténtico Bueno Me tendré que hacer Con ello Es que Me veo que Las voy a utilizar mal Ya lo utiliza mal Ha sido rápido En la primera Bueno Me tendré que hacer A ello A ver si soy capaz Así que Luego después Ya llegó el Misos Pandaria Al Misos Pandaria Tres cuartos De lo mismo Jugué Me hice toda La campaña Entera Subí el personaje Me gustó bastante Pero me gustó Ya menos Porque bueno El Misos Pandaria Digamos que Que era Un poco diferente En el sentido De que Ya Estábamos fuera De la historia Por decirlo de alguna forma Era como Como Vivir Ya no la historia De Warcraft Sino la historia De esa nueva Raza Que habíamos descubierto ¿Vale? A los monjes Entonces Bueno Yo que sé Estuvo bien Estuvo bien Pero Pero no me volvió Loco ¿Vale? No fue No fue una historia Y ya luego Después de la De la nueva El Warlords of Draenor Me la pillé Y no la jugué Estuve haciendo serio En el canal Y cuando me ¿Ves? El teleport No lo utilizo bien Ahora No lo utilizo bien Y eso va a ser Un problemazo Venga Vamos a poner esto Por aquí Vamos a poner esto Ni una pelota de vida Tío ¿En serio? Joder Gracias Gracias Casi que me Sale más rentable Utilizar el Blood Más que ese Y ya la última La de legión No No me la No estoy viendo Nada directamente Porque es que Tampoco han sacado Ni libros Ni nada Entonces No me está llamando La atención Sé que hay gente Que ya la está jugando Y tal Pues ya sale hace tiempo Y tal Pero No sé Ya no me apetece Tanto Como antes Me apetece Seguir la historia Eso sí Pero Como se quedó Todo ahí Tan paralizado No me No sé Oye No me están contando Ah Superado Vale Gracias Pero Dame la siguiente 600 Como si un poco imbécil No la he cogido Así que Ya os digo Pues eh Esas son mis dos Mis dos etapas O sea Yo Empecé a jugar A World of Warcraft World World of Warcraft Perdonad Pero es que tengo un pollo ahí Bastante generoso Tío Me mueve Empecé a jugar A World of Warcraft Y Y jugué Por eso Porque Porque podía permitírmelo Yo ya estaba trabajando Y Y bueno Pues me compré las expansiones Me compré mis cosillas Varias Vale Los libros Etcétera Etcétera Porque podía Pero sinceramente Si yo hubiera tenido que jugar A World of Warcraft En la época En la que En la que Estuve jugando Lineage Probablemente No hubiera jugado nunca A World of Warcraft Probablemente Porque no lo hubiera dicho nunca A mi madre Que me pagara 12 euros En un juego Si que es cierto Que el ordenador Lo quería El ordenador Me lo compraron Porque Porque quería utilizarlo O sea Era la primera época Digamos fuerte De los ordenadores Y quería Quería utilizar El ordenador Y ahí si me lo compró Pero me lo compró Con fines didácticos Y de hecho Aprendí un huevo de cosas Relativas a los ordenadores Gracias a eso Así que no puedo estar Nada más que agradecido Pero Decirle Venga Vamos a gastar No dinero en un juego Aparte que los juegos Antes Eran otra historia No valían la pasta Que valen ahora Tampoco Yo que se Era otra época A ver No valían la pasta Que valen ahora Valían Valían dinero Porque valían dinero Pero digamos Que no estaba tan desarrollada La industria del videojuego Y bueno Pues tenían otras formas Ahora Particularmente La industria del videojuego Hacia lo que está tendiendo Pues no me gusta nada Creo que esta mañana Ha sido Me he metido En uno de los videos En el desfile Para ver como Como se veía Y tal Y me ha saltado El anuncio Del Battlefront Que han sacado ahora Un pack Con todos los DLC Para que no sepa Lo que es un DLC Pues es Es contenido descargable ¿Vale? Y básicamente Lo que son Son mapas Son armas Y cosas así Entonces básicamente Tú te compras Al juego ¿Vale? Te gastas Tus 40 pavos En el juego O a lo que lo hayan Querido sacar ¿Vale? En caso de Titanfall O etc Si sabes que son 60 pavos Pero bueno El caso es que Sacan su Su juego Y luego después Una vez que han sacado El juego Te empiezan a sacar DLC Es decir Si tú quieres jugar Al mapa nuevo Al que está jugando Todo el mundo En ese momento Pues tienes que pagar Un extra Normalmente entre 15 Y 20 pavos Normalmente Depende de la franquicia ¿Vale? Pero es un poco eso Y entonces te dan acceso A un mapa adicional Imaginaos por ejemplo Drakensan Drakensan Resulta que nos dan Con el juego gratuito Nos dan La primera parte Y luego después Ya tienes que empezar A pagar El resto Bueno pues es que Mira para entrar A toda la zona De los enanos Tienes que pagar Otros 15 pavos Para pasar A la zona De Yolote Tienes que pagar Otros 15 pavos Para pasar A la zona Todo ese tipo De cosas ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que tú antes Comprabas un juego Y el juego Era de principio A fin Y si el juego Se ampliaba Era porque sacaban Una segunda Tercera O cuarta parte Pero independiente Con otro juego Con todas sus horas Etcétera Etcétera Entonces a mi Particularmente En la industria del videojuego En ese sentido Tampoco Tampoco es que esté Muy contento con ella Para que no pongamos a cañar Por eso cuando dice la gente Juega juegos más nuevos Si Podría Pero en muchos casos No quiero No quiero Porque sé que Me van a hacer comprar Una cosa que luego Después se me va a quedar corta Porque resulta que si yo Pillo Battlefield Luego después la gente Me va a decir Si porque no juegas El nuevo mapa de Marruecos Que lo tengo que comprar Aparte Porque no he terminado De gozarme todavía Lo que me han dado Cosa por el estilo ¿Vale? Y aunque suena Videocrítica Eh Yo Me encantan los videojuegos O sea Me encantan Realmente Pero creo que la industria Está muy desvirtuada Creo que sacar un COD Todos los años Por ejemplo Es No sé Extraño Dejémoslo en eso Eh O sacar Como tuvimos Todos los Assassin's Creed Que cada año Había un Assassin's Creed Sin nuevas mecánicas De ningún tipo Sino simplemente Era un nuevo tío En una nueva época Y ya está Eh Haciendo exactamente lo mismo Pues no sé Juega el primero Y gracias Y no Y tengo por aquí De hecho Lo tengo aquí Está en estos No aquí está el de Robocop El de Frank Miller Pues estará por ahí arriba Por ahí arriba Tengo el cómic de Assassin's Creed Ahí creo que lo estoy viendo Un cómic que sacaron O sea que A ver yo soy coleccionista Me gusta Pero me gusta cuando las cosas cuentan algo No cuando es Porque sí Y ya está Y por ejemplo Pues el Cod O los Battlefield No me cuentan nada Tío Muerte anda Vale Ya está Perfecto No voy a ir a por el Guardian ese Creo yo Voy a hacer simplemente Con las Las tankifolas Estas Y ya está Vamos a reparar un poco Equipo Oh No Aquí no Eh Aquí Reparemos Así que bueno Es un vídeo así Un poco extraño ¿No? Este Pero me apetecía hablar Un poco de todo eso Lo quería hacer en un vídeo Independiente Y no sé Al final A lo mejor acabo haciendo Un vídeo independiente Porque Bueno Esto es simplemente Para hablar de algo Mientras que Voy subiendo Al mago Que se lo merece El mago Subirá a level 50 No subí una barra En este rato Llevo unos 40 minutos Y hemos subido una barra Lo cual está bien Y esto es un mapita cerrado Que van saliendo Continuamente Más enemigos Y mientras tanto Estamos completando Una quest Así que ¿Qué más se puede pedir? Pero ya os digo Sí que Lo reconozco Estoy dolido Con Con Big Point Porque Porque no me ha parecido No me ha parecido Me ha parecido Adecuada la respuesta ¿Vale? Porque me ha parecido La adecuada Si realmente tienen Esa política De no favorecer Absolutamente a nadie Me parece perfecto Ya bastante favorecen Con el premio ¿No? Pero bueno Me ha parecido Adecuada en ese sentido Pero no me ha parecido Adecuada Porque es que Sigo diciendo Que estoy seguro Que si Si esto de alguna manera Tuviera Algún Algún youtuber famoso Que dijera Voy a probar el juego Le iban a lamer las pelotas Por debajo del Pero vamos O sea Pero bien ¿Sabes? O sea Por debajo del culo Así Y entonces Pues me ha sentado mal El hecho de que Soy de los De los focos No el único ¿Vale? Eh De Digamos Que Estoy llevando un canal Con gente De habla hispana ¿Vale? De Que hablamos español Todos Y entonces Pues me ha sentado Bastante mal El hecho de De que No hayan tenido Ningún tipo de consideración De nada En absoluto Simplemente por eso ¿Eh? O sea Yo que sé O una muestra De agradecimiento Algo tío O sea algo No hacia a mí Sino simplemente Aunque fuera de palabra No No hacía falta Teleporto Me equivoco Me equivoco con la tecla Pero bueno Me haré a ello Me haré a ello Poco a poco Entonces No hacia a mí Porque ya os digo Yo no hago esto Por reconocimiento Me da igual No A ver El único reconocimiento Que necesito Es el vuestro En el sentido de que Si a vosotros os gustan Los vídeos Si le deis a me gustas Y tal Yo con eso soy feliz Ya está No necesito más No necesito a nadie Que me esté haciendo la pelota Ni nada por el estilo O sea que No No es ese mi objetivo Pero Pero sí que es cierto Que claro Cuando estás haciendo algo De forma altruista Por una compañía Bueno altruista A ver No engañemos tampoco ¿Vale? Yo tengo puesto Para que lo pidió Me den pasta Lo que pasa Lo que pasa es que Me dan tan poca pasta Que realmente Si esto lo estuviera haciendo Por dinero Ya os digo Que ya lo podría haber dejado O sea tranquilamente Pero bueno A lo que voy El caso es que Evidentemente Yo estoy haciendo esto Porque me gusta Simplemente porque me gusta Compartirlo con vosotros Y porque me lo paso bien Igual que Subo Doomkeeper Aunque lo veáis menos Pero lo subo Porque me gusta Y ya está Si lo hiciera por la pasta No subiría Doomkeeper Porque sé que tiene Poco tirón Poco ninguno Estaría subiendo La Royale Alguna historia de esas ¿Vale? Pero sí que es cierto Que me ha sentado mal En el sentido de De que No hayan podido tener Ningún tipo de consideración Yo que sé De algún tipo No sé Pero bueno Son mis movidas Mentales Que sí que es cierto Que me decepcionan Me decepcionan como compañía Y al decepcionarme como compañía Me hacen no tener Muchas ganas de jugar A su juego Ni a este Ni a ninguno ¿Vale? De su compañía Porque Porque me parece que Que se les está haciendo Un trabajo gratuito Y Y bueno Pues por lo menos El tema de decir Muchas gracias Simplemente eso Muchas gracias Ya está Suficiente Y yo digo Ok O yo que sé Que me dijeran Mira tío Como Como has hecho esto Te vamos a pasar Un dibujo Que ha hecho nuestro diseñador Para ti Dedicado Yo que sé Tontería ¿Vale? Una lámina Te mandamos una lámina A tu casa Para que la tengas Y la pongas en tu cuarto Un póster Yo que sé Cualquier tontería O que hubieran dicho Simplemente Pues mira Te vamos a dar acceso A un apartado Que hay de Yo que sé Del foro En el que vamos comentando Las cosas de las novedades Para que las puedas comentar tú Allí en Y decírselo a la gente Ya está Simplemente Cualquier cosa Cualquier cosa Me hubiera Pero un Un Es muy loable Loable Esa fue la palabra Loable Es muy loable Lo que haces Y fue como Si, si La verdad que si Es loable Es loable Hacer esto cuando No voy a sacar nada a cambio Me da igual Es loable Vale Pero bueno Es que esto no es Caritas Tío Es que tenéis una puta empresa Con la que estén ganando dinero Sabes Loable Por ejemplo Una vez que hicimos Un tema Con la gente del baile Que hicimos unos talleres Que todo lo que sacamos Lo dimos a Caritas Eso es loable Vale A Caritas no Perdón A la Cruz Roja Pues aquí lo dimos Vale Eso es loable Tío Porque lo estás haciendo Estás haciendo un trabajo Y lo estás haciendo Para Para beneficio De De esa gente Pero no para beneficio Lucrativo De esa gente Sino para que lo puedan utilizar Para que otra gente Viva mejor Vale Perfecto Pero es que aquí La parte de vivir mejor Quiere decir que ellos Ganan más pastas Ya está No sé No sé Por eso digo que La parte de loable Aquí no me sirve Y es por eso Por lo que estoy molesto Porque Tengo la sensación De ser una puta ONG De Big Point Y me sienta mal Ese sentimiento de ONG Y por qué sigo grabando Por vosotros Fundamentalmente Fundamentalmente Porque Lo he dicho muchas veces Hay juegos mejores Que Drakensan Hay juegos bastante mejores Que Drakensan Y gratuitos Y juego Porque Porque estáis todos vosotros ahí Porque sé que lo gozáis Porque lo noto Porque Son vídeos que tienen Mucha Mucha actividad Porque sois una comunidad Muy activa Porque estoy de puta madre Con vosotros Y entonces digo Joder Que Big Point Sea una panda de lacras Pues no quiere decir Que tenga que dejar A la gente Sin su dosis ¿Vale? Su dosis diaria De Drakensan Sin problema ninguno Porque lo gozamos Disfrutamos Y nos lo pasamos bien Y ya está Pero Big Point como compañía Me ha decepcionado Mucho Lo he dicho Lo diré Y lo seguiré diciendo Así que bueno Y todo esto Para que os hagáis idea No Yo no les había escrito A Big Point En todo este tiempo No les había dicho Nada Nada De nada De nada En absoluto Porque no No quería O sea directamente Porque bueno Pues tengo un canal pequeño Tengo un canal familiar Prácticamente todos los que estamos aquí En el canal Nos conocemos Prácticamente Y eso implica Que pese a que Hay mil personas Es un canal Podemos hacer el de Es que el de Mundiales Dignos Tío Destructor Creo que no me lo cuenta Así que Y es que no me apetece Hacer destructor Tres veces Tío Pero es que Matar a 20 elites Me apetece casi menos Bueno Vamos para allá Así Hago algo Un poquito diferente Mientras tanto Así que Que bueno Básicamente es eso Tengo un canal Pequeñito Y bueno Pues hay momentos En los que dices Yo que sé Llegarle a una compañía Grande Y decirle Mira tengo un canal de youtube A mi me da una vergüenza Horrorosa Vale Pero una vergüenza horrorosa Entonces Había conseguido romper Mi vergüenza Había conseguido Escribirles Y decirles Mira tengo un canal Y cuando te contestan Con lo de que es muy loable Es prácticamente Mearse en tu boca ¿Sabes? O sea Básicamente Así que Claro Pues evidentemente Estoy molesto Porque Ya que he abierto Mi corazón a bitpoint Les he abierto Mi canal Y mis puertas Hostia Hay una mosca aquí Asesina Pues me ha sentado Un poco más No lo puedo negar Así que bueno Seguiremos por aquí Seguiremos a lo nuestro Y el día que me canse De drakenstan Pues lo dejaré Pero de momento Todavía nos quedan Muchas cosas Por ver y hacer Así que No volváis locos En los comentarios Que no voy a dejar Drakensan Al menos De momento Siempre que quede claro ¿Vale? No voy a estar eternamente En Drakensan También Quiero Quiero ver otros MMORPG Me gustaría Me gustaría empezar Estar en otro sitio Sé que vais a poner En los comentarios Que me meta Lo del Dogfu este O tal Pero es que no me gusta El sistema de combate Chicos Lo siento mucho Sé que hay gente Que le puede gustar Ese sistema de combate Pero a mí no Me gusta Me gusta el combate directo Me gustan las teclas Me gusta utilizar habilidades No me gusta De hecho Los Warhammer y tal Cuando los sacaron Y de pronto vi Que era combate por turnos Igual que se estuviera jugando En el tablero Uff Madre mía Me dio Me dio un no sé qué Por dentro Que dije No me jodas ¿Por qué? Y por eso no los he empezado todavía La verdad Ya los empezaré Venga Otro poquito de sabiduría Esto siempre gusta Debería irme ya tío Pero es que me van saliendo más Y voy avanzando Y voy avanzando Y voy avanzando Y al final Me recorro todo el mapa Venga De aquí tiene que salir alguna Ahí estamos Una más No Ya está Este aquí Hombre Una poción Por fin Ya tocaba Que me cayera una poti Venga Me voy Vamos a hacer Destructor un poquito Pero ya por mi cuenta ¿Vale? Ya voy a dejar por aquí el vídeo Y nada Es un vídeo Un poco Un poco extraño ¿Vale? No es El típico vídeo Que me gusta Porque me gusta Estar en los vídeos A tope y tal Pero Pero bueno Está bien también Que sepáis un poco Como me siento En el sentido De lo de Bitcoin Para que sepáis A la empresa A la que os estáis enfrentando Y para que os penséis Seriamente Lo del tema Lo del premio A la hora de dejar Vuestro dinero Si lo necesitáis Para otra cosa O sea Si necesitéis el dinero Para otra cosa No dejéis dinero en juegos Así os lo digo Así que nada Nos vemos chavales Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!